Este año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, sufre un recorte presupuestal de 23.3% con respecto a los recursos que le fueron asignados en el 2016. En este contexto, Intersecciones entrevistó al director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Dr. Jesús González González, quien lamentó que nuestro país no invierta en educación, investigación, ciencia básica e industria tecnológica, pues aseguró que esto mantiene a México hundido en el rezago. De igual forma, aseguró que el verdadero poder de un país es el conocimiento, es por ello que se tiene que invertir en los sectores antes mencionados para potenciar precisamente el conocimiento de sus habitantes. En realidad es una política muy mala, es terrible, México es parte de su rezago. Si tú quieres realmente el verdadero poder de un país, es el conocimiento. No es ni el poder armado, ni el económico, es el conocimiento. Y el conocimiento es algo que tienes que invertir, tienes que invertir a una o dos o tres generaciones. No solamente en la educación, que otra vez llevas generaciones, sino también en la industria básica, en que la iniciativa privada y la clase gobernante vea la relevancia de invertir en eso. Estás invirtiendo en lo más valioso, que es el capital humano. De igual manera, el doctor Jesús González González señaló que México está rezagado en una triste dependencia tecnológica y educativa, pues informó que lo que el país destina a ciencia, tecnología e innovación equivale a menos del 0.5% del PIB, una diferencia importante respecto de países como Israel, que destina 4.21% de su PIB, o del resto de los países es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en promedio invierten 2.40% del PIB. La ciencia es extremadamente activa, la astronomía es una de las puertas más hermosas a la ciencia básica, muy ligada a la historia mexicana, a la idrocentralidad mexicana, como lo comentaba usted en su pregunta. Desde pequeños los niños pensamos en las estrellas y queremos acercarnos al cielo. Entonces en México hay mucho potencial de acercarnos a la ciencia y a la educación a través de la astronomía. Por último, aseveró que los recortes presupuestales a la educación, ciencia y tecnología, solo por mencionar algunos sectores, se deben a una falta de voluntad política, lo que ha detenido el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Si ves países en Alemania, etc., China está invirtiendo muchas veces el porciento en ciencia y tecnología. México invierte el 0.5% del PIB en el medio, mientras que todos los países de la OECD tienen por encima de uno. Entonces es falta de voluntad política para el verdadero crecimiento y fortalecimiento del país. Con imágenes de Arturo González, reportó para Intersecciones, Abigail Ávila.